Durante 11 años el monstruo japonés ha sido impecable e implacable. Su dominio en el peso gallo en todas las categorías y en los cinturones más importantes del mundo lo han hecho pasar por encima de muchos púgiles. Uno de ellos, el invicto que enfrentó al peleador japonés, un gigante que llevaba años sin que nadie pudiese ganarle. Jamie Maldonnell es un peleador británico nacido en 1986. Empezó su carrera deportiva en el año 2005, rondando entre la categoría de peso gallo y peso supermosca. Al inicio de su carrera tuvo dos derrotas, pero su nivel fue mejorando y empezó a ganarle a todos en Inglaterra. Para el año 2010, llevaba dos años sin que nadie le pudiese ganar. Su última derrota había sido en el 2008, y en esa pelea del 2010 consiguió los títulos británicos de peso gallo de la Commonwealth. Ahí su carrera empezaría a tomar más relevancia. Fueron tres años donde hizo varias peleas ganándole a todos sus rivales, y en Europa acabó con todo lo que tenía, hasta que le tocó enfrentar por el título de peso gallo vacante de la FIB, esta vez contra el mexicano Julio Ceja, en el año 2013. Ese día contra el mexicano en una polémica decisión, terminó ganando y extendiendo su invicto. El inglés completaba 24 peleas y 5 años invicto, pero más importante que esto, se convertía en campeón mundial de la FIB. Un año más tarde empezó a hacer defensas de su cinturón, noqueando a los dos primeros rivales que enfrentó. Después se enfrentaría el japonés Tomoki Kameda, esta vez en dos ocasiones derrotándolo en las dos oportunidades, así también como derrotó a Fernando Vargas y a Livorio Solís, a quien se enfrentaría nuevamente en el año 2017, en su pelea número 33, y en 9 años que nadie le podía ganar al inglés. Ya para este momento, la fama en la categoría de peso gallo del campeón británico, y ya campeón mundial, se extendía por todo el mundo. Nadie le había podido quitar el cinturón regular, pero el peleador de 1'82 de estatura tendría que exponer su cinturón, frente a un peleador de 1'65 de estatura, un japonés apodado el monstruo. 17 centímetros de diferencia entre los dos peleadores, y 17 centímetros ya es una diferencia razonable. El monstruo ya era campeón mini mosca, y también había sido campeón super mosca, y ahora pasaba a la categoría gallo, se enfrentaría por primera vez, contra un peleador inglés. En Japón sabían el rival que tenían al frente, y hablaban directamente de los 10 años que tenía como invicto Jamie Maltonell, además de sus 34 peleas que le brindaban mucha experiencia, frente a un peleador japonés que solamente tenía 15 peleas, eso sí, la mayoría de ellas ganadas por knockout. El inglés se preparó con toda para poder darle una buena pelea al japonés, pero el arrollador japonés de 25 años, 17 centímetros menos de estatura, estaba igual de preparado y hasta mejor. El 25 de mayo del 2018, en Tokio, Japón, el inglés expuso su cinturón, al principio Inoue solamente medía los golpes, y medía los golpes de su rival, pocos golpes lanzó en los primeros segundos de la pelea. Quisiera hablar mucho más de la pelea, pero la verdad es que esto es corto y contundente, fue un asalto que necesitó Naoya Inoue, para destrozar a Jamie Maltonell. Pasó poco tiempo, para que Naoya Inoue atacara contundentemente. 17 centímetros de diferencia, en la estatura, pero en la pegada se notaba que el quien tenía la dinamita, era el peleador japonés. Solamente necesitó un asalto, y menos de dos minutos para desbaratar con unos golpes, al peleador inglés. El hombre que por 10 años había sido invicto, y que reinaba en el cinturón regular de peso gallo, terminaba aplastado por el peleador japonés, quien de ahí en adelante, se vendría con peleas mucho más importantes, arrasando hasta el día de hoy en el mundo del boxeo. El monstruo terminaba con un invicto de 10 años, en una pelea espectacular, que más se demoraron los aficionados en llegar, que en ver como el monstruo, aplastaba al inglés. Si te gustó este video, suscríbete, para vernos en el siguiente, si Dios lo permite. Bye.